Del libro de Éxodo En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Luego, Moisés clamó al Señor y le dijo ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me aprendan, respondió el Señor a Moisés Preséntate al pueblo, llevando contigo algunos de los ancianos de Israel Toma en tu mano el callado con el que golpeaste el nilo y vete Yo estaré ante ti, sobre la peña, en el Oreb Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel Y puso por nombre aquel lugar, Masá y Meribah Por la rebelión de los hijos de Israel Y porque habían tentado al Señor diciendo ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? Si el Señor la defensa de mi vida Si el Señor la defensa de mi vida ¿A quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación Lo único que pido y lo único que busco Es vivir en la casa del Señor toda mi vida Para disfrutar las bondades del Señor Y estar continuamente en su presencia El Señor es mi luz y mi salvación El corazón me dice que te busque Y buscándote estoy No me rechaces con colera A tu sierva Tú eres mi único auxilio No me abandones ni me dejes solo El Señor es mi luz y mi salvación A quienes predestina Los llama A quienes llama Los justifica Y a quienes justifica Los glorifica ¿Qué podemos añadir? Si Dios está a nuestro favor ¿Quién estará en contra nuestra? El que nos escatimos A su propio Hijo Si no lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no va a estar dispuesto A darnos todo junto con su Hijo? Palabra de Dios Palabra de Dios De pie Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue Tendrá la luz de la vida Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se acercó A sus once discípulos Y les dijo Me ha sido dado Todo poder En el cielo Y en la tierra Vayan pues Y enseñen A todas las naciones Bautizándolas En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándolas A cumplir todo Cuanto yo les he mandado Y sepan Que yo les haré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Palabra De el Señor Palabra de Dios Tomen asiento Un momento Como ustedes tomaron Sus pláticas De bautismo Ya saben Lo que significa El bautismo ¿Qué es el bautismo? ¿Eh? Un sacramento Ajá Pero ¿Y qué más? Nada más que un sacramento Ser hijos de Dios Muy bien ¿Y qué más? ¿Para qué nos sirve El bautismo? Para renovar Nuestra fe Renovar la fe Más bien es para Expresar la fe ¿No? El bautismo El bautismo Es un sacramento Bueno es el primer Sacramento ¿Verdad? Que recibimos Y no se puede recibir Ni un sacramento Si no se tiene El sacramento Del bautismo Y es un sacramento Que se dice Que imprime carácter ¿Qué significa eso? De imprimir carácter Que recibe un sello Indeleble Imborrable ¿Si? Por eso Al ser bautizados Pues Quedamos marcados ya Para toda la vida Y somos ya Pertenecia de Cristo Y aunque nos pongamos Diez Veinte bautismos De nada sirve El que vale Siempre es el primero Entonces Aunque se vayan a otra iglesia ¿Verdad? Y se bauticen de nuevo Pues de nada sirve Porque ya ustedes Fueron bautizados O sea que Es como Traer un sombrero ¿Verdad? Y ponerte Uno, dos, tres, cuatro Cinco sombreros Pues de nada te sirve ¿No? ¿Por qué? Pues porque ya tienes el primero Y entonces lo que hace es Verse mal ¿No? O sea con un montón de sombreros Bueno El bautismo pues ya Una vez que lo tienes ya Es para toda la vida Y aunque dejes de ser católico Bueno Que digas que dejes de ser católico Pues no dejas de ser católico Porque ya quedas marcado ¿Sí? Para siempre Bueno Entonces el sacramento del bautismo Que es un signo visible Que tiene muchos Símbolos ¿No? Signos Como es el agua Como es Son los aceites Como es La luz La vela Pero lo más importante del bautismo Es el agua Y es la fórmula Y lo acabamos de escuchar En el evangelio No es algo que se inventó La iglesia Sino Es algo que Pues dijo el mismo Jesucristo ¿Cómo tiene que ser ese bautismo? Por eso Los que son con los testigos de Jehová Y se bautizan A ellos los bautizan En el nombre de Jehová Ese bautismo Es inválido Sí Ese no es bautismo Entonces Tiene que ser Con la fórmula Que es En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Se dice el nombre Del que se bautiza Y se dice la fórmula En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Sí? Ir derramando agua ¿Sí? En el nombre del Padre Se derrama agua En el nombre del Hijo Se derrama agua Y en el nombre del Espíritu Santo Sí Tres veces Entonces Eso es lo que da validez Al bautismo cristiano O sea Ese es el bautismo cristiano Y Y el Bueno El Hijo no es nombre Pero Jesús Sí es nombre Pero Jesús mismo dijo Bautícenlos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Lo que Los hechos Los apóstoles Están diciendo Es que Esas personas Fueron bautizadas Que recibieron El bautismo cristiano Simplemente No que Así tiene que ser El bautismo ¿Sí? Tenemos que hacerle caso A Jesús ¿Sí? Y Jesús manda Eso Y algo más Que manda Jesús Es enseñar ¿Sí? Enseñenles A cumplir Todo Cuando yo les he mandado Dicen los hermanos Protestantes Que el bautismo Católico No es válido Porque dicen Es que Un niño No tiene pecado Porque ellos Creen que el bautismo Es para el perdón De los pecados Y ese es el bautismo Que Que hacía Juan el Bautista ¿Sí? Juan Bautista Bautizaba Para el perdón De los pecados El bautismo Cristiano En el bautismo Cristiano Se borran Los pecados Cierto Pero el bautismo No es para El perdón De los pecados Es para Incorporarse A la iglesia Para entrar En la iglesia Para ser Parte de la iglesia ¿Sí? Para pertenecer A la iglesia Por eso Al ser bautizados Aunque a muchos No les guste ¿Verdad? Y a ojo Van a una iglesia Y los rechazan O los miran Feos ¿Sí? Aunque estén feos ¿Verdad? Y los miran Más feos Todavía Bueno Entonces Pero Ustedes son Parte de la iglesia Y ustedes pueden entrar En cualquier iglesia Católica En cualquier parroquia En cualquier país Siempre que sea católico Ustedes pueden entrar Sin ningún problema Porque son bautizados Porque son parte De la iglesia ¿Sí? Les guste O no O sea Si alguien dice Que no le gusta Pues que no le guste Pero ustedes son parte De la iglesia ¿Sí? Porque ya son De Cristo Ahora Tendríamos que creernos ¿Verdad? Porque lamentablemente No vivimos O no nos sentimos Iglesia No nos sentimos Parte de la iglesia ¿Y cómo se nota eso De que no nos sentimos Parte de la iglesia? Pues porque vivimos Estamos muy Muy pero muy alejados De la iglesia ¿Sí? O sea No participamos Casi En las celebraciones Litúrgicas De la iglesia ¿Sí? En las misas En los rosarios En las fiestas patronales Algunos a veces ¿Verdad? Acompañan Muy apenas ¿Verdad? A un difunto Bueno A los familiares De un difunto Pero Ser católico Es participar En todos los actos Litúrgicos De la iglesia ¿Sí? Siempre sacar un tiempo Para participar Entonces Todo esto ¿Verdad? Pues Nos lleva A ir conociendo Cada día Más A nuestro Dios ¿Por qué mucha gente Vive todavía Con una imagen De un Dios Severo De un Dios Enojón De un Dios Pues De un Dios Castigador Y hay mucha gente Que le tiene miedo A Dios Y muchas veces Por eso Ni se acercan A Dios Porque le tienen miedo Parecen los judíos ¿Verdad? Que no querían Ver a Dios Les daba miedo Dios ¿Sí? O sea Ellos No eran capaces De O sea Ellos decían Que el día Que vieran a Dios O sea Morían en ese momento ¿No? Entonces Jesucristo O sea Como bautizados Como cristianos Debemos De Valorar El mensaje De Cristo Que nos ha enseñado Quien es Dios 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 No es un Dios Castigador No es un Dios Que no más Un Dios policía Que nada más Está viendo Lo que hacemos Para castigarnos Dios Es un Dios Jesucristo nos ha presentado Un Dios Que es padre Un Dios De amor Un Dios Misericordioso Que en el momento En que nosotros Decidimos Acercarnos a Él Él Nos Acepta Como venimos Que no nos pide Que O sea No nos pide Que seamos santos Para acercarnos a Él Así como somos Nos podemos acercar a Él Porque El que nos santifica El que nos va A ayudar a cambiar Nuestra vida Es Él Entonces Bueno Entonces una de las enseñanzas De Jesús Bueno Una de las De los mandatos De Jesús Aparte de bautizar Y como bautizar Es Enseñar Instruir A ese niño A ese hijado Que ahora Ustedes traen A bautizar Inducirlo ¿Sí? Conducirlo Por el buen camino Enseñarle Las buenas costumbres ¿Sí? Espero que no Vayan a tener Malas costumbres Pero por ahora les digo Las buenas costumbres No las malas costumbres Ya ven que Hay así En las agencias ¿Verdad? No voy a decir cuáles Pero hay agencias Donde Agencias donde El Señor Tiene dos mujeres ¿No? Esas costumbres No les vayan a enseñar A sus hijados O a sus hijos ¿Sí? Esas costumbres No son buenas Enseñenle Las buenas costumbres Entonces Pues Si quieren ser Buenos instructores Pues ustedes mismos Instruyanse Aprendan De Dios Para que Puedan dar Un buen ejemplo A sus hijos Un buen ejemplo A sus hijados Les invito Aumento Porque se va a presentar El número De los bautizados En Cristo Dispongámonos A participar Activamente Voy a Hacer la pregunta Y espero que sean Los papás Los que contesten ¿Sí? El papá o la mamá Quien sea Entonces Vamos a ir comenzando De este lado Entonces la pregunta La primera pregunta Es ¿Qué nombre Quieren darle Ustedes A sus hijos? Entonces comenzamos De este lado Digan el nombre De su hijo ¿Cómo? Ediel Fernando Adiel Ediel Fernando Ajá ¿Qué más? Ahí atrás Esmeralda Esmeralda Nada más el nombre En apellido Díganos tu nombre Ahí están ¿Cómo? Ahí están Ahí están Ahí están Ahora El barcado Los niños Que van a ser bautizado Pónganlos a la orilla Para que Las orillas Para hacer La señal de la cruz Después de mí No van a ser Los papás Y por último Los mamíes Las orillas De las orillas desnudo mira a estos niños y los incorpore a esta iglesia roguemos al Señor que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos, bienes y deseos de tu Evangelio, roguemos al Señor que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia, roguemos al Señor que sus padres y padrinos sean para ellos ejemplo vivo de fe, roguemos al Señor que conserves siempre tu amor a sus familias roguemos al Señor que de nuevo es de nosotros la gracia del bautismo roguemos al Señor ahora van a responder a la letanía ruega por nosotros Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros San Juan la Autista ruega por nosotros San José ruega por nosotros San Pedro y San Pablo ruega por nosotros San Francisco y Santa Cáceres de Asís ruega por nosotros San Miguel ruega por nosotros San Estero ruega por nosotros Santa Catarina ruega por nosotros todos los santos y santas de Dios ruega por nosotros Dios Todopoderoso y Eterno que mires a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás el Espíritu del mal y una vez arrancados de las tinieblas nos llevara al reino el mirable de tu luz te pedimos que en estos niños libres ya del pecado original a mí del Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad por Jesucristo nuestro Señor invito a todos a los a los que se van a bautizar y a sus papás y padres que pasen todos aquí al frente ocupen todo este espacio para para llevar a cabo los bautizos a los que se van a hacer Dios Todopoderoso que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo Dios nuestro cuyo espíritu leteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida dignas de bendecir ahora esta en la que van a ser ofrecer a los sus hijos a quienes se han tomado el baño esclavizado que da la nueva vida en la que se convierte para que viva la mujer también por Cristo nuestro Señor renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice renuncian a Satanás Padre y Autor del pecado creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de María Virgen padeció fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor van a pasar según los vayan nombrando les pido que pasen rápido en cuanto escuchen el nombre se acerquen para que agilicemos esto y no nos tardemos tanto en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo de Cristo Sacerdote de Cristo Profeta y de Cristo Rey todos amén amén con la ayuda de los conceptos y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo hasta la vida eterna amén y en el Espíritu Santo amén 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 Gracias. Gracias. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Aleluya! Te rogamos, Señor, que recibas como ofrenda agradable junto con el sacrificio de tu iglesia a estos hijos tuyos, que he hecho semejantes a Cristo por el bautismo, has agregado hoy a tu pueblo sacerdotal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¡Es el Espíritu del Espíritu del Espíritu Santo! En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo no es a Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti al que inmolado en la cruz ya no muere, porque el sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta posición del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmovación. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, reclamamos su resurrección, Rey, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrime en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, también de nuestros hermanos, que hoy haces que nos haces que nos haces hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el Libro de la Vida. Acuérdate, también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu vida, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y si ya no es tu divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los dejes, pares en la cantación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y ese reino, y el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, manténgase en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, que conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, es siempre con ustedes, como hermanos, nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, damos tu paz. ya pueden apagar sus velas oremos concédenos Señor que alimentados con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo y en común con el Espíritu Santo crezcamos de tal manera en el amor a nuestros hermanos que por la fuerza de esa calidad lleguemos a dar plenitud al cuerpo de Cristo el que vive y reina por los siglos de los siglos sienten su momentito miren miren aquí están dos jóvenes que son este misioneras servidores de la palabra servidoras de la palabra que vienen a ofrecer una revista que es una revista de evangelización entonces les pido que pues más bien les invito a que apoyen el dinero que ellas recaban es para seguir llevando el mensaje del evangelio a diferentes partes de la república entonces les invito que pues compren la revista acuérdense que les dije que pues que hay que buscar los medios para poder pues instruirnos en la fe entonces ese es un medio entonces pues háganos de este medio compren su revista ¿cuál es el precio? solo 30 pesos ¿incluye un calendario? ok ¿calendario bíblico? bueno 30 pesos la revista y incluye también incluye un calendario entonces yo creo que no es mucho ¿sí? hagan un sacrificio ¿sí? absténganse de la caguama y compren la revista ¿vale? bueno pónganse de pie vamos a terminar el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nuestra celebración ha terminado pueden ir en paz ¡Gracias! 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 Vuelta María Arriba los peseros 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 Arriba los peseros